Fue realmente muy complicado empezar a patinar, era malísimo, como no tiene ni idea. Pero bueno, para ser bueno, pues tienes que tener muchas caídas y después de todo eso y de mucha constancia y práctica, pues estamos aquí, ahora impartiendo clases también. Está chido hacer cosas que a ti te latan, generar un cambio en las personas y también en este mundo un pequeño ingreso. Obviamente, como muchas otras personas, estuve estudiando, trabajando, ya saben, primero dedícate a algo formal y después a tus hobbies. Y me di cuenta que en esos momentos no era feliz. Era una vida como muy monótona, muy repetitiva.